¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Y ahora sí, bienvenidos sean todos a una nueva charla. Soy Diego Toro, está ahí, ya me conocen. Y como la vez pasada tuvimos una charla con Gabriel Risco, que era un escultor 3D de acá de la región de Temuco. En esta ocasión tenemos a Cristian González, que es más conocido como chamán y en el último tiempo como chamacoso, que es un experimentado ya ilustrador de Santiago, aunque originalmente era de Valpo, ¿o no? ¿O del norte? Soy un escultor 2D. No, soy ilustrador, sí. O sea, yo vivo, he vivido la mayor parte de mi carrera en Santiago, pero ahora estoy viviendo en Valparaíso. ¿Actualmente hay? Sí, actualmente vivo en Valparaíso. Ah, pero no sabía eso. Ahora sí. Oye, ¿qué tal vivir por allá en este tiempo que últimamente salen unas noticias así como meas cuáticas, pero uno como que tiene como imágenes contradictorias de Valparaíso? Pucha, es que eso son, no sé qué decirte, porque al final lo que Dios te puede decir son opiniones nomás. Información objetiva, ¿qué te puedo decir? Valparaíso está bien para mí, es tranquilo. Yo igual soy una persona que es muy sedentaria, así que básicamente no sé mucho de lo que sucede y ni siquiera veo noticias, te lo admito. Confieso, confieso que no veo noticias, pero estoy informado. Claro, porque pasa un poco que uno de repente ve noticias de Santiago y es como que terrible y yo viví ahí y tampoco era tan terrible en realidad. No, porque obviamente ya, bueno, cuando has estudiado el tema, tú sabes cómo funciona, tú sabes que los noticieros básicamente aprovechan un poco nuestra disposición hacia el miedo para poner, para vender, publicar. Algo tienen que mercado, algo tienen que vender y que resulte interesante. Oye, para que la gente que no te termine de ubicar, ¿cuántos años ya llevé ilustrando? Yo llevo una cachá de años. Pucha, Diego, ¿qué va a pensar la gente? Llevo como casi 20 años ilustrando. No, pero ahora, si alguien ya lleva 20 años ilustrando, ya tiene propiedad para poder hablar del trabajo y de ciertos conceptos y tiene ciertas reflexiones que puede permitirse compartir con otros colegas más jóvenes también. Por supuesto que sí, vos. No, pero por supuesto tú ya hay hecho trabajo para Cachille. De hecho, hace poco te vi una ilustración que hiciste para Mitos y Leyendas, que no sé si era más o menos actual, pero me dio la sensación que sí. Sí, o sea, las ilustraciones que estoy poniendo, haciendo públicas actualmente de Mitos y Leyendas, fueron realizadas a principios de este año. O al año pasado, ¿no? Pero son recientes. Cachille, más o menos ha sido reciente. De meses, no de años. Y para el extranjero, un montón de pega, pero un montón de partas también. Sí, harta pega para el extranjero. De hecho, yo creo que principalmente pega para el extranjero. Pero en estos meses recientes, digamos hoy día mismo, estoy trabajando para el Teatro Municipal de Quipue. Tengo un contrato, así que estoy bien enganchado. Mira qué buena. Mira qué buena. Ya, entonces ahora que la gente ya tiene un respeto contra, o sea, a tu persona. Contra mí. Casi, casi la cago. Y contra. Para ti, entremos en materia. La primera pregunta que tú me planteaste que podemos desarrollar, que es, ¿qué es la ilustración? Yo, hace un par de años, o tres años atrás, tuve una charla que hizo Ex Flynn con Rodrigo Garrieta y con la Cate Nicolau, que hablaban con la diferencia entre la ilustración y el cómic. Y, bueno, ellos tenían su opinión y quizás la respeto, pero básicamente decían que era casi lo mismo. Cosa que yo no estoy de acuerdo, porque yo siento que el cómic son imágenes secuenciadas que comunican en total algo, una historia. Mientras que la ilustración representa conceptos también. Es mucho más sintético, representa más ideas, más que un relato. Aunque también puede tener relato. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Es una buena pregunta. Y creo que es una pregunta muy controversial también. Porque esta discusión también la he tenido muchas veces con otras personas. En mi opinión, es lo mismo. Deja en la cabeza. No. Chao. No, no, no. Mira, lo que pasa es que antes de establecer la diferencia entre la ilustración y el cómic, para mí es importante definir la ilustración. ¿Ya? Y creo que definir la ilustración es tremendamente importante para entender que en realidad la ilustración no es una cosa. Sino que en realidad es una... Voy a usar palabras muy tontas, muy básicas. Pero básicamente es una cosa que tú haces. ¿Ya? No tanto el propósito para el cual está hecho. ¿Cierto? Por una cosa. La ilustración... Ya voy a volver atrás. Me voy a rebobinar. Y te voy a decir lo siguiente. Para mí. ¿Ok? Porque hay discrepancia sobre esto. Hay discrepancia sobre esto. Pero para mí la ilustración es una imagen bidimensional. ¿Cierto? Creada y difundida a través de los medios de reproducción existente hoy día. ¿Ok? Entonces, eso es importante establecerlo como la ilustración. Yo lo estoy definiendo en términos muy sencillos. ¿Ok? De hecho, una vez hice un video solamente para hablar de esto que está en mi canal. Busquen Chavagosa en YouTube. ¿Ya? Cuando le paso la invitación, claro. Ya. Pero en términos generales para mí es eso. Sencillamente es tomar una imagen, ¿cierto? Bidimensional, digámoslo así. Ahora, eso no significa que tú no puedas modelar algo en 3D. ¿Ok? Pero cuando tú modelas algo en 3D y después lo muestras en una pantalla, lo estás viendo en dos dimensiones. No es un objeto que yo tengo en la mano. A eso me refiero con qué bidimensional. De hecho, yo también podría hacer una escultura. ¿Cierto? Tomar una foto y ponerla en una revista para explicar un concepto. Eso sí, quería hacer una ilustración. Básicamente, la ilustración es una imagen bidimensional, ¿cierto? Que está al servicio de una comunicación visual y se reproduce y se difunde a través de los medios que hoy día la tecnología permite. Desde el panfleto impreso hasta, obviamente, el internet, ¿cierto? Todas las posibilidades que nos ofrecen. Dicho de eso. Sí, sí. Adelante. Dicho de eso, Kav entra entonces a definir la actividad del ilustrador, ¿cierto? Entonces, para mí, un ilustrador es una persona que se preocupa o se ocupa de manera principal, cuya actividad principal, ¿cierto? Está enfocada en crear imágenes específicamente para ese propósito. O sea, el ilustrador crea imágenes con el propósito específico de ser reproducido y difundido. Independientemente o no de que esa reproducción y difusión tenga por detrás un objetivo financiero. Porque yo puedo dibujar y copiarlo, digamos, y distribuirlo gratuitamente también. O tirarlo por internet para que todos lo vean, ¿cierto? Ahí se convierte en una ilustración. Ahora, claro, es importante distinguir ilustrador de ilustración porque una ilustración puede ser también una imagen que no haya sido creada específicamente con ese propósito. Por ejemplo, si yo tomo la Mona Lisa, le tomo una foto y la pongo en un libro y explico que esa es la Mona Lisa, que la pintó Darinchi, la 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 la. Esa imagen, en el momento de estar en el libro, se convierte en una ilustración. Pero esa imagen no fue creada como una ilustración. Es una pintura y fue creada para ser vista y exhibida, ¿cierto? Exacto. Básicamente, eso para mí es la ilustración. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, porque a propósito de lo que estás contando, yo siempre he visto muchas discusiones donde se dice que el ilustrador necesariamente dibuja cuando hay gente que hace collage o cosas por el estilo. Entonces, según tu visión, entiendo que de todas maneras sigues siendo un ilustrador. Bueno, sí, la la el dibujo, básicamente, cierto, es una técnica de expresión gráfica y yo para expresarme a través de la gráfica puedo usar, bueno, todas estas técnicas bidimensionales que conocemos, que son el dibujo, cierto, la pintura, pero también el paper cut, por ejemplo, o el collage, como tú lo mencionaste antes. E incluso puedo usar técnicas que son, en esencia, tridimensionales, cierto, como modelar algo en 3D en el computador o incluso en la construcción de dioramas, porque yo he visto libros muy lindos, y cabe la pena mencionarlo. He visto libros muy lindos para niños ilustrados con dioramas, ¿ok? Para la gente que no entiende, básicamente, crear muñequitos, crear escenarios, como lo hacen en la animación de stop motion, cierto, con los muñequitos ahí, los ponen en posición, les toman fotos y con eso ilustran el libro. Entonces, desde esa perspectiva, un ilustrador ni siquiera tiene que ser alguien que sabe dibujar, ¿ok? Un ilustrador es una persona que conoce, básicamente, su manera, cierto, de crear imágenes para ponerla en estos medios de reproducción y llegar a las personas y comunicarla. Ahora, si la imagen, si esa persona se dedica específicamente a crear esas imágenes para ser reproducidas y difundidas, es un ilustrador. Pero si esa persona no hace esa imagen con ese propósito específico, no está ilustrando, independiente de que su imagen se ocupe para ilustrar después, ¿cierto? Como un pintor, por ejemplo. Yo hago mi pinto, un cuadro para que lo exhiban, ¿cierto? O para venderlo, para vender el original. Ahora, claro, si después esa imagen aparece en una revista, ahí se convierte en una ilustración, pero cuando él la hizo, no la estaba ilustrando, la estaba pintando para otro propósito. O sea, básicamente, la actividad del ilustrador está directamente relacionada con eso. Ahora, ahora sí entro a contestar tu pregunta. Yo una vez escuché a una persona... Luego de la introducción... Sí, escuché ahora, es que es importantísimo, es importantísimo para entender lo que voy a decir ahora y no enojarse, ¿ok? Porque una vez yo escuché a un amigo, a un amigo conocido, no, más bien un conocido, creo que es amigo tuyo, más cercano tuyo. Y que en un programa de radio dijo lo siguiente, que yo estoy... Para mí me pareció un poco bárbaro, pero está bien, cada cual tiene su punto de vista. Yo lo que estoy ofreciendo también es un punto de vista, no es la verdad. Eso también lo voy a señalar, voy a cambiarme de... Porque parece que están al revés. Ahora sí es lo más cómodo. Voy a entrar a sospechar que puede ser. A ver, ¿qué dijo esa persona? Esta persona dijo que la diferencia entre la ilustración y el cómic era que la ilustración ganaba, ¿cierto?, por cansancio y la ilustración ganaba por un knockout, que básicamente la ilustración debía ser como algo de gran impacto y que te llegara así, ¡pah! Y claro, nos hace sentido, sobre todo cuando estamos trabajando en la industria del entretenimiento, porque cuando pensamos, nosotros, digamos, la mayoría de nosotros que nos dedicamos a los medios de entretenimiento, para los jóvenes y todo, cuando digo ilustración, seguramente lo primero que te viene a la mente es... Perdón, perdón, seguramente lo primero que te viene a la mente es algo parecido a lo que hago yo, o a lo que hace Frazetta o Norman Rockwell, ¿cachai?, que hacen cosas bacanes que tú ponías en un póster y se ve bacán en tu casa, ¿cachai? Muchas gracias, negocio. Pero, en un manual de automovilismo, ¿cachai?, se aparece un motor, una imagen de un motor, explicando cada una de sus partes, eso no tiene ninguna intención de ser impactante o de que uno diga, ¡oh, qué genial esa ilustración!, ¿cachai?, tiene la intención de explicarte cuáles son los componentes de un motor, nada más, ¿cachai? Así que, en realidad, desde esa perspectiva, la ilustración no tiene como propósito fundamental ganar nada, si la ilustración puede estar al servicio de crear un gran impacto, puede estar al servicio de entretenerte, como puede estar al servicio simplemente de explicarte cómo funciona el corazón de una persona, o puede estar al servicio de cualquier otro propósito, ¿cachai?, o de explicarte cuál es el proceso para crear mantequilla, ¿cachai? Claro, se parece un poco a lo que ocurre con los manuales, que muchas veces nosotros ocupamos como ejemplo de cómic mínimo, son las instrucciones de, qué sé yo, de una lavadora, de cómo ocupar la lavadora, y aparece una secuencia de imágenes. En el caso de la ilustración también tiene como un funcionamiento muy técnico, como para poder reflejar y expresar una cierta, basado en una imagen, la función de algo, o la representación de algo. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier persona que tenga una habilidad para crear imágenes, ¿cierto?, que se van a reproducir y difundir en dos dimensiones, para que, para cualquier propósito, está ilustrando, ¿ok?, imágenes de, digamos, de cierto nivel de iconicidad, o que hace un logotipo y es otra cosa, es un diseñador gráfico. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Este es el punto controversial, ¿cachai? Es que, desde esta perspectiva, el cómic, ¿cierto?, y, no sé cómo decirlo apropiadamente, es que el cómic no es ilustración, ya lo tengo claro, no estoy diciendo que el cómic sea ilustración, el cómic es un relato, ¿ok?, que se sirve de la ilustración para contar una historia, porque cada una de las viñetas es una ilustración, o sea, eso es innegable, porque cada una de las viñetas es un dibujo que está expresando un contenido, ¿cachai? Ahora, no es que el cómic sea una ilustración, pero sí que la ilustración es una herramienta al servicio del cómic cuando eres un dibujante de cómics. Cuando tú estás dibujando un cómic, o sea, es perfectamente válido decir estoy ilustrando un cómic, no es una barbaridad, no es una contradicción, no es un problema, ¿ok? Claro, solamente que ahí la ilustración tiene un propósito específico, que es el de narrar una historia mediante una secuencia de imágenes, ¿cachai? Yo creo incendiar Roma, entonces para ti cuando, porque sucede con muchos colegas que le dicen, no, tú eres ilustrador de cómics, provecho, cuando muchos colegas le dicen, no, usted es ilustrador de cómics, no, yo soy dibujante de cómics, como que un poco más que se ofenden, y está bien, es su postura. Pero para ti es correcto decir, yo soy ilustrador de historieta o de cómics. Sí, correcto, totalmente correcto. Y es correcto decir, yo estoy ilustrando un cómic. Perfecto. Perfecto, como para seguir quemando Roma. Ahora, me recuerda mucho un asunto que también me ha tocado conversar de manera regular con algunos colegas, tanto acá en Temuco como en Santiago, para que no sospechen de nadie. Pero eso es como en asociaciones habituales. Y hay colegas que dicen, bueno, el cómic te prepara mucho mejor para después, sin querer, hacer ilustraciones. Y no sucede al revés, que la gente que hace ilustración no está tan preparada para hacer cómics, porque no narran tan bien. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, estoy de acuerdo. Es como decir que ilustrar escenas de fantasía, ¿cierto? Te prepara mejor para ilustrar escenas de fantasía que ilustrar manuales de elevadora. Es como un poco lógico. Los ilustradores, digamos que, como yo, digamos, que es cierto que nos dedicamos principalmente a ilustrar una imagen de impacto para una carta de juegos de estrategia. Pensamos en términos de, también pensamos en términos narrativos. O sea, de hecho, eso también es importante. No quiero, y muchos dibujantes de cómics suelen desmerecer a los dibujantes, a los ilustradores, digamos, más de imágenes únicas, ¿cierto? Pero hay un proceso ahí que es distinto, no más, porque también requiere de cierto trabajo de conceptualización. Porque básicamente tienes que comunicar todo en una sola imagen, ¿cierto? Cuando estás, digamos, dentro del área de la ilustración de fantasía. Ya no estoy hablando de otras áreas de la ilustración, sino de esta específicamente. Cuando te dedicas a ilustrar cartas, portadas y cosas que llevan monos, choros, composes y todo, ¿cierto? Hay un proceso ahí donde básicamente tienes que conceptualizar, tienes que llegar a una imagen que te entregue la mayor cantidad de información, ¿cierto? Que te entregue también un ambiente, un clima psicológico y además que esté narrando una experiencia del personaje en cuestión, etcétera, etcétera. Y que eso te causa un gran impacto. Esa persona que se ha dedicado específicamente a ilustrar, por ejemplo, portadas, va a ser obviamente muy bueno ilustrando portadas y no necesariamente va a ser bueno al momento de pasar a dibujar cómics. Ahora, yo creo que dibujar cómics sí es una muy buena, o sea, te puede preparar para hacer esta clase de dibujo más fantástico porque es muy exigente en términos de que tienes que estar dibujando poses y angulaciones de cámara distintas a cada rato, ¿cierto? Y de manera más o menos rápida, por lo cual no puedes darte los mismos lujos que, no sé, pues si yo tengo que preparar una imagen para una carta de videojuego, de un juego de celular, digamos, a lo mejor me van a dar cinco días para hacer la carta, ¿cachai? Y voy a tener tiempo de preparar referencias, de buscar estudios, de mirar cuadros y qué sé yo. Voy a poder darme el lujo de investigar un poco más, entonces el dibujante de cómics seguramente tiene que hacer con más frecuencia uso de sus recursos de la memoria para recordar cómo se ve, para recordar cómo se ve un personaje peleando en esta pose. Yo quizá puedo, no sé, pagarle a alguien incluso para que pose, ¿cachai? Pero el dibujante de cómics tiene que dibujar la página entera en el mismo tiempo que yo hago una sola imagen, ¿cachai? Ahora, yo estas cosas las planteo para que la gente que se vive la ilustración no me oye, ¿eh? Lo planteo básicamente porque son conversaciones que regularmente tenemos entre colegas y está bueno plantearlo porque si nos ponemos a estar de acuerdo con todo, igual puede ser un poco latera la conversación y la gracia es que haya un poco de controversia e intentar un poco quemar Roma también. Por eso no tengo este tipo de preguntas. No, yo soy muy respetuoso. Sí, no, yo también. Yo también soy dibujante de cómics. Bueno, una vez, un amigo que no voy a nombrar, me dijo que yo no era un dibujante de cómics, sino que era un ilustrador que dibujaba cómics. Así que seguramente eso es lo que soy. Igual dibujar cómics representa el 1% de mi actividad profesional, así que sí, soy un ilustrador que dibuja cómics. No, claro. No, por favor, continúa. No, me perdí la pregunta. Ya, dale. No, lo que pasa es que, uy, también me perdí. Sucede que la ilustración también tiene virtudes que no necesariamente la tiene el cómic. El cómic busca más que nada representar una secuencia de imágenes, mientras que la ilustración tiene que ser atractiva de por sí. Tiene que ser llamativo, tiene que ser potente, tiene que ser sintético también. Claro. Y de alguna manera yo encuentro que tiene virtudes que un artista desarrolla más que haciendo cómic. Ponte tú. Sí, obvio. Que no tiene que ver necesariamente con la ilustración, pero lo quiero ocupar como ejemplo. Estas tiras cómicas de humor, que son dos o tres viñetas, a veces son una, con un estilo de dibujo muy simple. A veces puede ser menos preciado, pero resulta que si a mí me piden hacer una tira cómica o a un colega que es muy seco dibujando, probablemente no le quede con la misma gracia. El dibujo de una tira cómica tiene que ser algo sencillo, algo simple. ¿Algo? Uy. Uy, uy, uy. Uy. Ahora sí. Pero bueno, expliquemos, expliquemos que se cortó el video y por eso, si es que se nos respondió. Pequeños problemas técnicos que tuvimos, pero, bueno, la gente que va a estar viendo este video va a ver el video editado, entonces en verdad que no va a sufrir ningún trauma al respecto. Hubiese estado bueno que después de que se cortó el video yo me va a afeitar. Sí, bueno, y continuamos entonces con las preguntas que tenemos pendientes. Y yo vi que en tu mano derecha tenías como una especie de guante. Atrás de tuyo veo una cercha y una regla, una regla tecleo incluso que tenía ahí. Y todo lo que necesitas. Si ustedes no saben dibujar, se compran esa regla, esa cercha y este guante. Y estamos dados. Te sentás y te sabes. Claro. Bueno, probablemente te ocurre como a mí me ocurre que muchos chicos se me acercan para preguntarme qué es lo necesario para poder ser dibujante de cómic. Y yo te hago la misma pregunta, pero es, ¿qué es necesario para comenzar a ser ilustrador? Más ya el tema cliente, sino que el tema de preparación profesional. Tenís que haber dibujado cómic, obvio. ¿Estás listo? No. Sí. No. Eh, para dedicarte profesionalmente a la ilustración no se requiere, yo creo, este, bueno, opinión personal. A ver, gente, esto es importante. Bueno, lo mismo que digo en otros audios que hago relacionados con otros temas, pero creo que es transversal a todo. Nada de lo que yo estoy diciendo hoy día y nada de lo que voy a seguir diciendo es verdad, ¿ok? Ustedes lo pueden tomar o dejar o aplicar en sus vidas de acuerdo a lo que sea adecuado para este momento también en sus vidas, ¿ya? Porque es un tema importante también. Porque yo no quiero que después haya mamá reclamándome porque su hijo abandonó los estudios porque yo dije que no era necesario estudiar. ¿Ya? No soy tan irresponsable como otros. Ah, no voy a decir quién es. No, en serio. No, pero es verdad que algunos colegas han aconsejado cabrón más jóvenes y los cabros jóvenes han abandonado carreras. Yo conozco dos casos de esto. Sí. Que de hecho están estudiando arquitectura. Y fue como, ¿pero qué? Yo conozco a varios ilustradores que aconsejan eso siempre. Dicen, ah, deja la carrera. No, por favor, no. De hecho, yo, Cristian González, Chabán, como me conocen, a mí, yo siempre quise estudiar una licenciatura en Bellas Artes. Y si tuviera ahora, si el dinero no fuera una preocupación en mi vida, lo estudiaría igual. Porque el hecho de que no necesites una carrera profesional para ser ilustrador no implica que no sea un aporte a tu vida, ¿cachai? Hay un montón de información, un montón. Por algo hay tanta gente en el pasado que ha hecho ciertos grandes aportes al arte y a las técnicas y todo y todo. Es cierto que hay un montón de cosas que se pueden aprender. Y la academia es un buen lugar donde aprenderlo. Ahora, la respuesta específica a la pregunta, claro, ¿qué se necesita estudiar para ser artista? Bueno, específicamente no se necesita estudiar ninguna carrera profesional. Sin embargo, sí tienes que estudiar un montón de contenido. Ahora, si eso es contenido, si tienes la disciplina y tienes la paciencia y tienes el tiempo, ¿cierto? Y para poder estudiarlos por tu cuenta, con libros, con, qué sé yo, con tutoriales, consultando también con otros profesionales, con amigos, practicando, practicando. Hay un montón de tutoriales, por ejemplo. Sí. Seguramente, dale también, o toma cursos también, ¿cierto? Eso es lo importante. Lo primero que todo es establecer, y esto es una creencia personal, insisto, y esto no es la verdad, mi manera de ver la cosa. No es posible ser un buen artista sin haber estudiado nada, pero estudiar no significa necesariamente tener un pregrado, ni un magister, ni nada de eso. Perfectamente puedes ir por tu cuenta, siempre y cuando, claro, tengas buenas fuentes y también practiques bastante por tu cuenta. Puedes tomar cursos, hoy día hay cursos online que cuestan una fracción de una carrera universitaria, donde tú puedes armarte también tus propias mallas, porque tú sabes lo que quieres aprender. Entonces, puede, no sé, está Noven Workshop, está, bueno, hay un montón, hay un montón de instituciones hoy día que ofrecen cursos online para aprender a ilustrar, a aprender a ilustrar. Y por lo pronto está, por lo pronto está, por ejemplo, doméstica, que igual puedes tomar algunos cursos relacionados con ilustración. Claro, puedes tomar cursos en doméstica. Yo creo que siempre es bueno, ahí entre medio, ojalá tomar algún curso presencial, como digo, aunque no estudies una carrera, pero de repente sí tener la oportunidad de dibujar figura humana del natural, ¿cachai? Y tener también, ojalá, algún profesor que te pueda guiar y te pueda indicar un camino donde puedas ir fortaleciendo tus habilidades, en el fondo. O un mentor, no lo sé. No sé exactamente, cada cual verá su camino. Si es carrera universitaria, bien. Si es autodidacta, bien también. Pero de todas maneras, saber siempre que no es que esto se te va a pegar, ¿cachai? Por osmosis. O que no es necesario en algún momento hacer alguna inversión. Yo creo que sí sería prudente hacer algún tipo de inversión de ese tipo. Y de hecho, la talla que tú me diraste es que basta con una cercha y el guante para ser buen dibujante. Me recuerda mucho que uno, cuando comienza a ser, o intenta ser profesional, los primeros pasos, uno tiene en la mente que si se compra tales cosas, al tiro todo se mejora y todo va a ser un mundo feliz para uno. Claro. Es como ese tipo de errores que uno comete al inicio y no sé si te ocurrieron a ti también. Es que, bueno, yo, mi carrera fue bien particular en ese sentido porque yo comencé a ilustrar muy cabro, pero a ver, pienso yo que es importante tener buenas herramientas, pero pienso que las buenas herramientas no hacen al buen profesional. O sea, es como lógico. Es como si no sabes. Es lo mismo que en la fotografía, ¿cierto? De hecho, pasa mucho que hay cabros que no tienen ni idea de cómo se saca una foto y se compran en la cámara más cara porque piensan que con eso van a saber. Y obviamente el conocimiento no te lo da la cámara, te lo da tu habilidad, ¿no? ¿Cachai? Y pasa lo mismo con el... Me escucho a mí mismo, no sé si tenía audífonos por ahí, pero... Uy, sí. Sí, escucho con rebote mi voz y me confunde. ¡Ah, no tenía! Era magia. Si estabas esperando que yo te dijera. Lo tenías guardado, estabas esperando preguntar y me he hecho. Sí. Voy a guardarlo en la mano hasta que chamán me pregunte. ¿Por qué? Es tu momento de brillar, audífono. Débora. Un momento. Sí, estoy esperando. Un momento. A ver, ¿ahora sí? Todo perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Ahora te escucho mucho mejor, de hecho. Y no me escuchas. Ah, mira. A lo mejor en manos libres. A lo mejor pesca por acá, no lo sé. Sí, sí, entra por ahí. Claramente, claramente. No hay micrófono del computador. Pero ahora, ¿cómo era? ¿En qué estábamos? ¿De qué estabas hablando? El tema de cómo tú consideras que el inicio de tu carrera fue bien particular. Ah, porque estabas hablando de los instrumentos. Bueno, la respuesta, obviamente, haciendo la corta, no hay ningún instrumento, por caro que sea, que te pueda convertir en un buen dibujante. O sea, si podías hacer un muy buen retrato con lápices de palo de la escuela, obviamente, cuando te compre unos lápices de un millón de dólares, te van a quedar mejores, ¿cachai? Porque vais a poder expresar más cosas y el trazo, qué sé yo. No, pero estoy deseando, no hay lápices de un millón de dólares. Bueno, a lo mejor si lo hay, no sabemos. Pero no es necesario que lo compres. Pero claro, si con el lápiz número 2, ¿cachai? Con el que hacía ahí la prueba, podías hacer un buen dibujo. Obviamente, cuando te compres tu, no sé, tu gama de lápices del 2H al 6B, vas a poder hacer muchas más cosas. Pero te va a permitir jugar con los valores y todo, ¿cierto? Y en un buen papel también te va a permitir un resultado de mayor calidad. Pero no va a mejorar tu dibujo, va a mejorar el oficio, ¿cachai? Lo mismo que con cualquier otra técnica. Ahora, yo por lo que entiendo, claro, está la parte de saber manejar las herramientas que uno tiene a mano, pero también está la preparación, no sé si teórica, pero hay que tener conocimientos de composición, hay que tener conocimientos de paleta de colores, por tanta idea, de que son fundamentales como para poder entregar un buen trabajo. Porque a veces ni siquiera necesita un tan buen trabajo, perdón, pero sí se nota que hay un buen oficio, hay una preparación para saber entregar los trabajos de manera adecuada. Claro. ¿Cierto? Bueno, en mi caso, disculpa, la carrera, bueno, yo estudié diseño gráfico, que no tiene nada que ver con ilustración. O sea, si alguien está pensando en estudiar diseño gráfico para hacerse ilustrador, no, no es la carrera. Lo que sí, claro. Igual era un tema que ocurría mucho en los 90, que de hecho yo alcancé a llegar a esa etapa donde si tú dibujabas bien, deberías estudiar diseño gráfico. Pero igual está la suerte que ahora están las carreras de ilustración. No sé si hay cómics, pero yo sé que las de ilustración, propiamente tal, están. Yo sé que existe la carrera de ilustración y cómics, como una sola. Pero no sé dónde. Ahora yo no sé, yo no sé. Bueno, yo no sé. Es que sé tan poco, Diego, sé tan poco. Pero si yo, bueno, lo que dije recién, si yo pudiera elegir de nuevo mi carrera desde el principio, estudiaría arte. Pero buscaría una academia así como bien clásica, porque yo no quiero pintar como John Miró. Quiero aprender anatomía, composición, teoría del color, todas esas cosas maravillosas que los maestros de la antigüedad nos legaron y que evidentemente son mucho más útiles para un ilustrador, ¿cierto? Sobre todo como un ilustrador como nosotros, que hacemos portadas de revistas o de, qué sé yo, portadas de cómics. Ay, tenés la fusión perfecta. Sí, pues, de hecho. Ahora, por lo que, yo no sé si tenéis la misma palabra que yo, pero uno nunca termina de aprender. No, no, imposible. Al menos, eso me ocurre a mí. Y bueno, ahora me acaba de responder también lo mismo. Pero, no sé qué cosas te pueden estar ocurriendo en este momento que tú decís, esto lo tengo que mejorar. Porque me da la impresión de que en tu carrera en un momento te fijaste mucho en la ilustración infantil, pero de hace muchos años atrás. Y como que empezaste a ofrecer información de ahí para aplicarlo a tu pega. Sí. O el rollo mío, a lo mejor. No, no el rollo tuyo. O sea, bueno, lo que tú me estabas preguntando, de qué me falta mejorar, qué siento yo que me falta mejorar, ese es un trabajo que no se termina nunca. Yo creo que, no sé, yo creo que el mejor ilustrador del planeta, o la persona que sea considerada por más personas como el mejor ilustrador del planeta, porque obviamente es subjetivo, seguramente se siente insatisfecho. O no, decís tú. No, debe ser medio psicopático decir que uno es un excelente dibujante y no tiene que mejorar en nada, ¿cachai? Sí. Es medio sospechoso. Yo creo que siempre va a haber cosas que mejorar. Para mí, bueno, hay muchas cosas, hay muchas trancas. Dibujar así como de memoria y de manera rápida, instantánea, una excelente figura humana en escorzo, para mí es un suplicio todavía. Y todavía no he logrado sentirme cómodo con los resultados cuando hago ese tipo de cosas. Para los que no saben, escorzo es la figura humana en perspectiva. Ahora, lo que tiene que ver con lo que tú me estás diciendo de la influencia, digamos, de estos autores de libros infantiles de principios del siglo XX en particular, bueno, obviamente eso tiene que ver mucho con los gustos personales. Y los gustos van variando durante la vida. O sea, quizá en algún momento, cuando yo tenía 20 años, estaba rayando con los monos chinos, ¿cachai? Y veía monos chinos y quería que mis monos parecieran monos chinos. ¿Cachai? Y dice, si estoy, ¿estoy? Sí, pues sí estoy. Me había salido un mensaje ahí, si estaba para seguir grabando. Bueno, aquí no paré de verte, está todo funcionando bien, al menos por allá. Ah, ya, perfecto. Y ahora, claro, con el tiempo me he empezado a interesar mucho más por el arte occidental, más tradicional, y de pronto me encontré como más inmerso en este mundo de la Golden Age, de la edad dorada de la ilustración, digamos, a principios del siglo XX, y también con la ilustración de mediados del siglo XX con Norman Rockwell y toda esta gente, y también muchos ilustradores infantiles como Harry Roundtree, entre otros. Y claro, eso me ha gustado y lo he ido incorporando a mi trabajo, sobre todo a mi trabajo más personal, porque mi trabajo de clientes tiene especificaciones. Claro. Ahora yo también he visto que eso mismo de la ilustración infantil ha creado como una relación de tu trabajo con tu hija, por las cosas que tú comentáis. Sí, sí. Hay como que creaste un vínculo de como creación conjunto con ella, ¿o no? En el fondo podría decirse que sí. Claro, en el fondo mi hija ahora es mi musa. Y bueno, este es un tema más de interés en lo personal, porque yo obviamente tengo mi carrera, mi trabajo, que básicamente consiste en dar respuesta a las necesidades de un cliente específico, que en este caso es una industria, industria del entretenimiento, sobre todo, como decía, del teatro, los juegos de cartas, los libros, la revista, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tengo también mi trabajo personal, ¿cierto? Y en este momento, claro, no es algo de lo que estoy lucrando, pero sí es un espacio donde me permito experimentar y aprender y además hacer más auténtico, porque ahí no tengo que hacer lo que me están pidiendo, sino lo que me hace hacer. Y dentro de lo que me nació hacer recientemente está este camino como una forma de conectar con mi hija, de crear contenidos para ella. Acá todo esto, tu hija es Batman, me acabo de dar cuenta. Mi hija es Batman, sí. Pero no tiene que saber, nadie más tiene que saber, ya queda aquí. La gente que escucha este video es que va a ver este video y nosotros solamente vamos a verlo. Sí. Así que solamente la gente, son los dos, y la gente que está en este video ahora sabe que mi hija es Batman, pero eso, viola, ya. Porque si no, van a irnos al ghoul y vamos a cagar todo. Así no. Entonces, y claro, yo en este momento, en mi trabajo personal estoy creando contenido para mi hija y espero, espero en algún momento poder reunir ese material en una publicación. Ahora, yo vi que en tu pega más personal empezaste a rescatar recursos y técnicas de ese ilustrador antiguo y al menos la ilustración que tú subiste hace poco de Mito y Leyenda, yo noté algo de eso. Ah, sí. Tiene como ese aire, tiene como un aire. O sea, quiero decir que esto, parece que la búsqueda personal de tu pega repercute indirectamente o directamente en la pega que uno entrega a los clientes también. Sí, 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 repercute, repercute. O sea, obviamente lo que estoy haciendo para mis clientes, como Mito y Leyenda, no es para niños, porque es para adolescentes, para jóvenes, para públicos jóvenes. Pero las técnicas, los procesos y las cosas que me están gustando, obviamente aparecen ahí también, se incorporan. Quedan dentro de mi maleta de herramientas, en el fondo, mental. Y me gustan y obviamente las aplico, sí. Sí, es que me parece igual como un buen consejo para los chicos que están escuchando este video de que, de todas maneras, las cosas personales que a uno le interesa pueden repercutir en tu abanico de recursos al momento de trabajar con un cliente. Sí. De hecho, yo lo que estoy recomendando, y esto también, insisto, lo mismo que dije al principio, esto no es verdad, es mi punto de vista. Yo estoy recomendándole también a la gente y a mí mismo involucrarse cada vez más con estos intereses personales y crear proyectos propios también. Pero, bueno, obviamente como uno como ilustradores, proveedores de servicios. Ay, no sé cómo explicarte esto. En el fondo, apuntar a crear un portafolio que represente tus intereses personales. Porque de ese modo, vas a empezar a obtener clientes que se interesen en crear imágenes contigo por lo que sabes hacer mejor y por lo que más te gusta. Y esto a partir también de que durante mucho tiempo, durante muchos años, estuve involucrado con una editorial, no voy a mencionarla porque igual es buena onda con ellos. El tema es que ellos hacían textos escolares y se concentraban particularmente en textos de biología. Así que estuve trabajando durante años en libros de biología donde tenía que ilustrar, qué sé yo, el corte de la célula. Bueno, volvemos al tema de lo que hace la ilustración. Vemos que no se trata siempre de dibujar héroes musculosos peleando con dragones, ¿cachai? Claro, sería ilustración científica. Claro. Entonces tenía que hacer mucha ilustración científica que no es lo que a mí me gusta, que no me motiva, que no me emociona. Y obviamente cuando tú estás haciendo eso durante años, no solamente deja de emocionarte, sino que lo terminas odiando. Y a principios del año pasado, cuando estaba... Bueno, esto es una práctica personal, que hago mi lista de metas para el año y en esa lista de metas me determiné a que no iba a volver a hacer eso. O sea, de aquí a durante 2018, ¿cierto? Y sigue hoy día 2019, voy a involucrarme solamente en proyectos que me gusten. Y eso funciona. Funciona porque además disfrutas más el trabajo, avanzas más rápido, más a gusto. Así que evidentemente ahí la batería de recursos que adquieres haciendo las cosas personales empiezan a repercutir también en lo que estás haciendo, porque al final es todo lo mismo. La idea es disfrutar también de tu trabajo. No tiene por qué ser una carga. ¿Cachai? Y tu pega no es un mito. Claro, y se hace más congruente con tus intereses también. Sí. La pega no tiene que ser una carga. Esa es la cuestión. Es un mito eso. Claro, yo conozco colegas que... Porque de alguna manera podían entrar más fácil a la industria, llamas a la industria, a todo el mundo, a comenzar a hacer ilustraciones de cierto tipo o cómics de cierto tipo y luego no podían salir. Entonces yo un consejo que siempre lo doy a los chicos que primero hagan ilustraciones pensando en qué les gustaría que los clientes les encarguen. Claro. Me parece excelente. Me parece excelente. Sí, hagan eso. Quién te haga el legazo al Diego. El Diego sabe. Oye, y hablando a propósito de eso, ¿qué tipo de trabajo ha sido? Bueno, yo sé que el de ilustración científica quizás no era algo que no te gustara tanto, pero por lo menos era algo llevable. No sé si te ha tocado hacer ilustraciones que de verdad no te gustaba hacer, pero lo tuviste que hacer. Sí. Pero hace muchos años. Hace muchos años. Tuve que dibujar contenido para adultos. Ah, ya, ya. Bueno, que ahí también tengo un... Sí, yo creo que no tengo una historia... Sí, siempre como gente muy simpática. Además, como son particulares... Uy, Michiru. Perdón. La Michiru sentada también. Ah, claro. Sí, se me acuerdo de esa historia que involucraba... Sí, sí, una torta. Sí, sí, esa misma. El regalo cumpleaños. Claro, no. Bueno, yo no hago... Hasta ahora, no me dedico a hacer comisiones para personas particulares, sino que siempre he trabajado para la industria, para las empresas, para la industria del entretenimiento, al fondo. Y esto era para una editorial. Hola. Hola. Y fue... Fue desagradable porque... O sea, yo no veo un tema moral, para que no se... Me digan, oh, el chaman, oh, qué frufru. No, no, no. Sí, todo bien con esa área. Pero el tema es que... No era nada mía, ni zona de confort, porque me sentía incómodo. Y además, me tocó dibujar... Eso era un cómic, ¿cachai? Era un cómic y me tocó dibujar eso justamente en una época en la que una tía mía estaba de vacaciones en mi casa con su hijo que tenía como 6 años y entraba a la pieza sin avisar y más encima la persona... O sea, el trabajo... El trabajo era para una editorial extranjera, pero a mí me contrató, me subcontrató otra persona que estaba acá en Chile. Entonces, cuando el loco me contrató, me dijo, mira, se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Toma, aquí tenía material de referencia. Tenía así un alto de revistas porno. Así que... Era súper incómodo y entraba el cabrón chico a la pieza, así, era como... No, no, no. Y yo era muy desagradable. Y además que yo... Parecía taller de mecánico. Eh, parecía taller mecánico la cuestión. Y más encima, claro, yo no quería que la gente supiera porque... Bueno, ahora lo estoy contando, pero solamente sabes tú y yo, ¿cierto? Esto no va a salir. Ya. En esa época y ahora todavía, yo me quería posicionar como... No sé, como... Como Disney, no sé, un Harry Rondry. Quería ser un dibujante para niños y para toda la familia. No es un tema, como digo, no es un tema moral, es un tema de imagen. Yo quería construir mi imagen en torno a un dibujante para la familia, para los niños, para los jóvenes. No... No de contenido para adultos, ¿cachai? Está ahí perfilando totalmente. Sí, bro. De hecho, no quería que saliera mi nombre ni nada de eso. Dale. Y ahora, último... En este último año, te ha tocado que... Que... Alguna pega para un cliente que sea más congruente con esta última búsqueda que estés haciendo, ¿no? Sí, se me han tocado varias cosas. Bueno, yo creo que de alguna manera, tal como tú lo dijiste, incluso en mi trabajo para mitos y otras cosas parecidas, he estado guiando mi trabajo en esa dirección en cuanto a técnicas. Y también, con este asunto del teatro, independiente de que, claro, se aleja de cuentos del siglo XX y todas estas cosas, pero sí me ha ofrecido la oportunidad de expresarme artísticamente, ¿cachai? Porque me dicen, puta, no sé, hazme un afiche para Jesucristo Superestrella y nada más, porque me dicen tiene que estar así o tiene que estar haciendo esto. Entonces ahí yo me tomé la libertad de... No sé si viste el afiche ese, pero me tomé la libertad de... Creo que no. Bueno, está en mi Instagram. Chavacoso, guión, bajo, tragui. Claro, por esto me debe pasar el dato. Sí, bueno. Lo voy a buscar. ¿Cachai? Entonces ahí, claro, me tomé libertad de expresarme y de contar un cuento y de decir las cosas como yo quería decirlas, ¿cachai? Pero además de eso, respecto directamente de lo que tú me estás diciendo, de este rescate, de la gráfica, de la Golden Age y por ahí, de los 50, 60 incluso, el año pasado tuve que ilustrar un rompecabezas sobre una escena de Hansel y Gretel. Lo disfruté muchísimo. y este año también, a principios de año, me tocó ilustrar una serie de ilustraciones para una novela visual inspirada en el universo de Rupert Stinsky, de de los hermanos Grimm. ¿Cachai? Ahora mismo estoy viendo la ilustración que hiciste de Jesucristo Superestrella, que está bacán todo esto, y me lleva la pregunta si está todo en digital o no. En ese caso, sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, en ese caso partí con un dibujo a mano. Lo dibujé con tinta china y plumillas y rotuladores. Y después lo coloré en digital. Todo esto, que también me lleva a otra pregunta que es un clásico dentro, de todas maneras, entre los colegas, pero que tampoco está de más, el asunto digital versus lo analógico, ¿cachai? Que nos faltan los puristas que una cosa a la otra, ¿cachai? Pero también me da la impresión de que últimamente se están llevando bastante bien en el asunto digital con lo análogo, o sea, no se contraponen de ninguna manera, aunque sí pueden dar resultados distintos, no sé qué te ocurre en el caso tuyo. O sea, yo creo que esa discusión era válida en los 90, ¿cachai? Pero hoy día yo creo que ya entendimos que básicamente el computador es solamente otro medio de extensión y así como puedes elegir entre, es parecida a la polémica que hubo en su momento con el aerógrafo, ¿cachai? De que muchos artistas se ponían al aerógrafo porque era muy mecánico y porque, claro, no tenía la expresividad del pincel y ahora el loco que pinta con el aerógrafo es súper áxido, ¿cachai? En el fondo son herramientas nuevas y claro, la gente las resiste cuando entran y yo de hecho confieso que incluso yo mismo era de las personas que resistían el trabajar en digital, ¿cachai? Pero en el fondo claro, te vas dando cuenta que es otra manera de hacerlo, ¿no? Ahora, en términos industriales, en términos ¿cómo se podría decir? Comerciales, la administración digital ofrece una ventaja importante que tiene que ver con los tiempos de producción, ¿cachai? y la capacidad hay un ruido extraño y la posibilidad de corregir con facilidad ¿será algún roce? Todavía No sé A lo mejor es el roce de tu micrófono con tu roce Ah, sí, creo que a lo mejor va por ahí ¿pero se escucha ahora o no? Ahora ya pasó, sí Puede ser la barba a mí Puede ser pero eso, básicamente hoy día para una persona que se dedica profesionalmente a ilustrar y a entregar resultados a clientes ¿cachai? En un tiempo X también y con una calidad X el trabajo en digital ofrece esta ventaja de que te ayuda a cortar los tiempos te ayuda a corregir si te equivocaste es más barato porque no tiene que estar comprando nienzos y óleos todos los días y además y además te permite mantener o sea básicamente el archivo que sale de tu computador hacia tu cliente mantiene la misma calidad que tú estás viendo en tu pantalla obviamente siempre hay hay cambios como lo visualiza cada pantalla pero en el fondo el archivo que tú mandaste es el que recibe en cambio no hay pérdida de calidad no hay pérdida claro cuando tú escaneas un trabajo hay una pérdida ¿cachai? ahora yo no estoy diciendo que de hecho yo trabajo a mano también y también he entregado trabajos ilustrados a mano dependiendo de lo que se requiera porque en realidad te vas dando cuenta te hace más versátil lo importante es eso incorporar estas herramientas de hecho yo también incluso soy un convencido a lo mejor puedo estar equivocado pero estoy más o menos convencido habrá estimado menos convencido de que después no tanto después no tanto en un mes más estoy ligeramente convencido me parece a mí que una persona que que ilustra a mano o que aprendió a ilustrar a mano si tiene una ventaja frente a la persona que aprendió a ilustrar en digital que comprende el comportamiento del color y de las técnicas y que le es más fácil replicarlas por lo mismo y además comprende también el funcionamiento de las sustracciones de luz por ejemplo no es lo mismo poner una capa de verde y una capa de rojo en el computador que con acuarela con óleo tú puedes ver ahí en la pasta cómo se neutraliza mutuamente y el computador sencillamente lo cubre entonces te lleva a una comprensión de la teoría del color un poco más vasta el trabajar con colores de pigmento creo yo a lo mejor estoy equivocado pero es la impresión que me da a mí me da la impresión que haber pintado a mano me facilitó aprender a pintar en digital claro como que el transportar las herramientas a manera digital como que se te hace un poco más fluido claro ahora tengo otra pregunta al respecto que muchas veces o al menos me ocurre a mí cuando hago cómic a veces las cosas técnicamente las soluciono muy bien pero conceptualmente no tanto y a veces me pasa al revés como que se comunica muy bien la idea pero la técnica no fue tan buena no sé si te pasa a ti también no sé sí no te lo cuestionas por ejemplo o sea como que técnicamente está bien resuelto pero conceptualmente no tanto es que yo creo que sí es que yo creo que al final cuando cada obra está terminada siempre da la impresión de que cogea de alguna data ¿cachai? porque la miráis hay veces que uno termina el trabajo y Dios mío que buen trabajo hice y te voy a celebrar a ti mismo frente a un espejo y te aplaudí pero uno también o al menos a mí me pasa que yo soy bien sincero con mi pega entonces yo trato de ver que cosas no se cometieron tan bien y a veces claro puede que la técnica quedó bien fue la exacta pero lo que comuniqué no fue tanto y viceversa y eso como con un pueblo tiene que convivir con eso también sí yo creo que el perfeccionismo puede convertirse en un terrible enemigo en el momento de trabajar en esto porque si no lo traigo a mí me pasa claro ¿y cómo lo llevas? básicamente lo enfrento con los plazos límites de hecho muchos de los problemas que yo de repente veo en Instagram veo no sé algún ilustrador algún ilustrador que pone lo siento amigos no voy a voy a estar inactivo durante dos semanas me siento muy mal ¿cachai? o ¿qué hacen ustedes cuando tienen el bloqueo? y para mí es como tengo que entregar ¿cachai? no hay no hay mucho que hacer al respecto o sea si tengo una entrega el viernes tengo que entregar el viernes entonces no el bloqueo me la suda ¿cachai? yo no sé si yo a alguien le escuché que los bloqueos creativos se desbloquean con los plazos de entrega y con la plata una cosa así por el estilo alguien le escuché hace poco de hecho es una buena hipótesis ahora claro uno cuando quiere conectar con su trabajo y hacer algo más propio más personal requiere sentirse inspirado ¿cierto? claro pero no sé Diego bueno estoy un poco cansado ya un buen rato hablando pero mi mi punto de vista es el siguiente o sea aprovecha aprovecha cuando cuando tú estás inspirado y tenés una buena idea aprovecha de anotarla y de de hacer el sketch aprovecha de hacer todo ese ese proceso previo inicial digamos donde pones tu imaginación y tus recursos intelectuales a trabajar a full ¿cachai? aprovecha eso y ahí tírate el boceto acabado perfecto ¿cachai? y el resto del tiempo haz el original ¿cachai? y así independiente de que estés bloqueado o no vais a estar trabajando vais a estar produciendo vais a estar avanzando ¿cachai? si la el tema es bueno no sé qué decirte es que no quiero decir algo tan sano como la idea es no parar eso no es muy sano si es bueno parar y de repente salir a caminar o darte un baño de espuma está muy bien si tienes un bloqueo está muy bien pero cuando te dedicas profesionalmente a ilustrar básicamente tienes que trabajar pues tu pega independiente de que te sientas bien hay días en que lo vayas a disfrutar a concho y que te vayas a conectar tu pega y te vas a sentir Miguel Ángel pintando la capilla sextina que a lo mejor ni siquiera la pasó tan bien quién sabe por algo quedo ciego a saber cómo fue claro a saber cómo fue pero claro a veces te sientes ya no sé otro artista que se te ocurra ahora ¿cachai? a lo mejor te sentís picazo cuando te sentís picazo y te sentís que estás descubriendo algo nuevo y que estás transmitiendo toda tu emoción y tu alma en esa obra y hay días que no hay días que te vayas a sentir que ojalá ojalá te muráis pronto ¿cachai? no sé si tanté pero bueno bueno pero sí pasa que hay días que es como que pero claro perdón continúa bueno Diego hay días que te sentís muy mal ¿sí o no? y trabajas y trabajas porque sabes que es tu pega y que la necesitas para subsistir al fondo en fondo entender cualquier otra pega que te puede ocurrir lo mismo sí oye y sobre todo el tema perdón esto es un cambio de tema pero tener que en relación con esto tú cuando haces tus ilustraciones planificas por ejemplo yo cuando hago páginas de cómics hago como un dibujito chico de lo que va a ocurrir en cada viñeta tú haces lo mismo con las ilustraciones ¿o no? sí bueno cuando dibujo cómics también hago eso hago lo que le llaman los thumbnails ¿cierto? ya un sketch pequeñito así como muy a la rápida pero que básicamente porque para mí eso es hacer cómics o sea tú podés dibujar muy bien y aún así no hacer un buen cómic porque en el cómic el principal foco está en narrar ¿cierto? claro es importante que tu página sea eficiente para narrar y que te deje enganchado y que queráis saber qué pasa en la siguiente y un montón de cosas ¿cierto? y con la ilustración también pasa un poco igual yo de hecho cuando hago gomics perdón cuando hago ilustración por lo general mando mando tres sketches o a veces incluso aunque no me pidan sketches los hago para mí y después veo cuál me gusta y lo hago ¿cachai? pero nunca me quedo con la primera idea porque por lo general la primera idea es mala incluso cuando a uno le parece buena así que mira porque a veces dice ah ya lo tengo y hace el sketch y dice ah me quedo la raja y después así otro y te doy cuenta que en realidad está mejor ¿cachai? porque ya masticaste más la idea y procesaste un poco más el asunto y llegaste a una solución más interesante o de repente decir ah mira el primero y el tercero me gustan entonces voy a agarrarlo y los voy a juntar en uno ¿cachai? mira entonces yo encuentro que es súper bueno tener por lo menos tres sketches bueno hay gente que hace más hay gente que hace hay gente que hace cientos de sketches para una ilustración ahí claro va a depender un poco del presupuesto también y del tiempo o sea si te van a pagar el sueldo de un mes bueno no habría problema con hacer eso también y en el caso de las ilustraciones que son más personales ¿hacís lo mismo o no? o lo tenís mucho más claro no también hago lo mismo o sea no hago tres hago uno ¿cachai? hago uno pero lo voy borrando lo voy cambiando hasta que me gusta y después ahí bueno de hecho eso también es parte de mi proceso yo no soy no soy Kim Jungus ¿cachai? no me siento así ¿cachai? y me sale naturalmente lo que tengo en la imaginación sino que tengo que hacer sketches y tengo que hacer bocetos y después o sea en términos generales mi proceso bueno te lo cuento así para que para dejar ese tema zancado yo me dicen o me piden hacer un mono o yo decido hacer un mono ¿cachai? ya este mono se llama por ejemplo el gnomo coleccionista que es un tema un dibujo real que yo hice ¿cachai? entonces yo me pongo en mi croquera a tirar idea de cómo se ve el mono empiezo a diseñar al personaje cuando es para mí de hecho creo que ahora que lo pido mencionar me demoro más no hago un solo sketch no voy a haber rescatado sino que me pongo a dibujar el gnomo pero el gnomo solo ¿cachai? a ver cómo va a ser qué ropa va a tener hasta que me sale un mono que me gusta y después empiezo a dibujar la idea que tengo para la composición pero no me lo tomo tan metódico como cuando hago una pega para un cliente porque para el cliente yo me siento a las 9 de la mañana y me pongo a dibujar los tres sketches y después se los mando y cuando él me dice que es ese yo lo hago en cambio cuando lo hago para mí en mis ratos libres agarro la croquera unos monos como por gusto en el fondo hasta que hago algo que me gusta y después hago un sketch así a la rápida que me gustó y después ese sketch lo empiezo no sé a veces lo escaneo y lo empiezo a modificar a modificar a modificar hasta que me queda un boceto ya de más calidad ¿cachai? de hecho como justo te mencioné el nuevo coleccionista y lo tenía justo a mano este es un sketch de mierda es un papel así como cero respeto por mi trabajo por eso yo no tengo originales en la venta ¿cachai? este papel arrugado ahí está ah bueno este papel arrugado acá y ya que me gustó me gustó el muro ¿ya? no te falta la vista del supermercado sí atrás un kilo de mantequilla por atrás lo rayé no, no está rayado así con negro ¿cachai? y con este con estas rayas negras es como un papel calquito como no tengo mesa de luz y como el ventanógrafo es muy incómodo ¿cachai? lo calco lo paso así y ahí lo paso al original y este ¿cachai? ahí lo estoy pintando todavía falta aquí hay un proceso todavía pendiente ahí lo dejo más de cerca hay un montón de pega pendiente pero cuando esté listo lo van a ver en mi en mi instagram ahí lo estoy pintando con la cuarenta ¿cachai? en mi proceso yo hago hago estos estos thumbs digamos estos sketches rápidos chiquititos y después hago ese boceto más acabado y después ese boceto lo paso al formato original y después recién ahí lo pinto cuando lo hago en digital es más o menos parecido solamente que claro en el digital el mismo sketch inicial puede terminar siendo el original porque lo puedo ir corrigiendo y modificando encima claro claro y ahora además que yo tengo la sensación de que al hacer este monito chico que es como un poco la planificación de lo que uno va a proyectar o sea en el fondo muchas veces cuando uno es más cabro quiere hacer el dibujo final al tiro de una y jura que la tiene re clara y cuando empiezas a hacer el dibujo sale otra pose el tamaño del mono no cae bien en la imagen y te ocurren una serie de cosas que te empiezas a dar cuenta que si lo hubieses hecho en un chiquitito tu hubieses sonado un montón de rollos ¿cachai? incluso la idea misma el concepto mismo claro continúa no o sea es una opinión solamente yo pienso que pienso que es muy probable que eso se deba a que existen muchos mitos acerca de lo que es un buen artista de lo que es un buen dibujante ¿cachai? y uno de esos mitos es eso porque el buen artista las cosas le salen a la primera ¿cachai? o que o que tiene que saberlo todo de memoria ¿cachai? y de repente eso es totalmente falso si no sabís dibujar un tigre tenís que verlo buscarlo ¿cachai? yo yo incluso tenía cuando estaba haciendo clases tenía estudiantes que se resistían a buscar referencias pensaban que era hacer trampa ¿cachai? una tontería ¿cachai? entonces hay gente que piensa que eso es trampa y obviamente es necesario si tú no podías tener todo en tu memoria a menos que siga Kim Jong-Kus pero ese es un caso es un caso particular es importante también establecer esto para que la gente que le admira a Kim Jong-Kus y a otros ilustradores parecidos él es muy talentoso obviamente no hay duda de eso pero aparte del talento aparte del talento artístico él tiene una habilidad que muy pocas personas tienen un porcentaje muy bajo que la población tiene que le llaman tener memoria fotográfica que es la capacidad de observar algo y memorizarlo eso no es una habilidad que todo el mundo tenga y no es una habilidad excluyente para ser ilustrador o para ser dibujante o artista de cualquier tipo de hecho la mayoría de los grandes artistas que admiramos todos desde no sé desde el 480 usaban modelos en vivo o fotografías de referencia Norman Rockwell usaba fotos de referencia bueno mira de hecho te me adelantaste la pregunta que te iba a hacer que era que opinión tenías de este compadre coreano ¿cierto? sí que pasa que a mí sinceramente como que no me no me prende mucho o sea el tipo es talentoso y de verdad que asombra pero en verdad no me genera tanta wow no me genera eso ¿cachai? ah bueno eso es un tema de gusto yo como dije en algún momento se lo dije así tal cual bueno amigo admiro mucho aquí en Jungus pero no tengo ningún motivo para tener un libro de él no compraría un libro de él porque no me su estilo no me atrapa no me conmueve no me produce nada es bonito y dibuja muy bien tiene muy buen manejo de la estructura y la perspectiva y todo esto ¿cierto? pero no claro no me emociona así como ah este es mi ilustrador favorito no me conmueve eso me pasa pero eso es cosa de gusto cada cual a cada cual le conmueve algo distinto claro oye no sé si te diste cuenta pero ya llevamos cerca de una hora con siete minutos y yo hice un poco de trampa voy a ser sincero contigo y con la gente que va a ver el video porque de hecho nos quedaban dos preguntas más que era cómo cobrar adecuadamente y cómo conseguir clientes pero creo yo que al ser como tema stand-in tisto con lo que estaba hablando de primera que si te parece lo hablamos en otro programa yo encantado encantado así para que vayamos cerrando este programa y después dejamos la invitación abierta para que la gente después vea el otro video con eso que también da mucho para hablar el asunto de los clientes dónde conseguirlo las cosas que te pueden pasar cómo cobrar dónde cobrar ¿cachai? sobre todo que eran las tecnologías que hay ahora porque de hecho yo ahora me acabo de acordar de una anécdota tuya con un con un cheque de afuera ah esa vez sí fue hace mucho me gustó mucho cobrarlo así estuve con un asado y ahí nos contaste que eso fue como el séptimo infierno sí me gustó mucho cobrar un cheque extranjero sí qué difícil sí sí ahora pero después hablaremos de eso exactamente entonces queda la invitación abierta para que parece que estoy escribiendo algo pero estaba haciendo puras rayitas mientras hablábamos como que dan ganas de seguir dibujando cuando se habla de dibujo pero pero dejamos la invitación abierta a la gente para el próximo vídeo agradecerle a la gente que ha llegado hasta acá por habernos acompañado no sé si querías dar algunas últimas palabras a la gente que nos escuchó o no sé sabía que me iban a preguntar eso oye habremos dicho alguna cosa controversial entre medio yo creo que no no heavy heavy no pero obviamente las preguntas que te hice al comienzo son de que quiero pero perdón quiero quemar Roma básicamente porque es divertido que haya controversia y no necesariamente las respuestas son qué sé yo hiriente o no me venía pensando en eso bueno insisto yo que para mí ser dibujante de cómics o ser ilustrador de cómics es como lo mismo la misma expresión de hecho también yo puedo decir soy ilustrador o soy dibujante porque dibujo pero claro necesito ser dibujante para ser ilustrador eso sí como dije recién puedo hacer collage puedo hacer paper cut o puedo hacer otras cositas y no sé qué mensaje podría dejarle a la gente que la pasen bien en el fondo igual tiene que ver con esto independiente de lo que dije de que a veces hay que trabajar aunque uno no tenga ganas y todo cierto finalmente igual es importante conectar con esto porque yo creo que nadie se decidió a ser ilustrador por obligación a nadie le dijeron ¿qué? ¿quieres ir a las minas? no tú vas a ser ilustrador ¿cachai? yo creo que a nadie a nadie le obligaron a eso ¿cachai? así que quiero que quiero que se conecten con eso en el fondo lo mismo que decíamos ¿cierto? de buscar trabajos que te gusten de disfrutar la pega de no involucrarse en trabajos que vas a terminar odiando sobre todo porque si los odias al principio a los tres meses va a ser un suplicio y al año ya va a estar colgado de una viga ¿cachai? así que y capaz que incluso abandonáis la ilustración porque erróneamente elegiste el tema erróneo también puede ser ¿cachai? ¿cachai? y bueno y lo demás si estás empezando y sé perseverante ay y por último no eso lo dejamos para otra ¿o no? no porque si no se me va a olvidar si son si conozco muchos ilustradores que dibujan o no de ilustradores sino que gente talentosa que dibujan muy bien o que pinta muy bien y que se resiste a mostrar su trabajo porque se siente descontento incluso conozco a gente que que dibuja que que publica su trabajo en internet en las redes sociales y y que no se sienten suficientes como para empezar a tomar proyectos profesionales con clientes y ofrecer sus servicios y eso eso pasa ¿sabes qué? vamos a dejar esto como un ¿cómo se dice? un cliffhanger ¿cachai? y lo vamos a hablar en el próximo episodio porque da para harto ¿te parece? muy bueno mira yo el único tema controversial que veo que ocurrió en este programa en esta grabación fue que develamos la identidad de Batman sí sí pero no pero queda acá entre nosotros y la gente sí yo confío así que así que bueno dejando esa pregunta pendiente que tú acabas de proponer nos despedimos de los chiquillos te agradezco el tiempo le agradezco el tiempo a la gente y nos estamos viendo bueno no hay que poner de acuerdo después como cuando grabamos y todo el asunto sí por lo menos ya sabemos cómo sí eso que nos tomó tiempo de hecho bueno además aclarar a la gente que lamentablemente no lo pudimos hacer por Facebook Live porque básicamente hubo problemas técnicos porque idealmente estas grabaciones son entretenidas cuando la gente va preguntando pero si no lo hicimos de esa manera fue porque técnicamente no lo pudimos hacer claro pero dejen preguntas aprovechen dejen preguntas ahora es una buena oportunidad exacto los likes y los comentarios y las compartidas y las me gusteas y todo eso las suscribíes así que nada muchas gracias maestro muchas gracias público y nos estamos viendo nos vemos chao